Es una declaración de guerra a la patria subsidiada, a la patria corporativa. A todo ese tejido mafioso que hizo que mientras toda Latinoamérica en estos 20 años llegara a países que no tienen inflación, que bajaron la pobreza, que subieron el PBI, la Argentina fue para atrás junto con Venezuela. Entonces, todo eso había que tirarlo, hay que tirarlo abajo. Ahora, no es que mañana va a entrar en vigencia y se cambió todo. Está claro, va a haber un montón de recursos de amparo. Hay muchos jueces de justicia legítima que le van a dar lugar. Incluso hoy contó, no sé si el propio Shabzai, que es crítico de las formas, no del fondo, y que había divergencias en el posicionamiento. Es que eso es la respuesta mejor a quienes dicen que esto es un ataque a la democracia. Pero será un carril judicial el que siga. Está en la Constitución, en el artículo 99, los decretos de necesidad y urgencia. Seguido para estar con ella. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.